Más fuera, Más. Más fuera, Más. Para decirte cositas, muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche conoce, va a crecer su vacina. Y sé que noche conoce. Va creciendo, más y más. Más fuera, Más. Más fuera, Más. Más fuera, Más fuera, Más. Más fuera, Más fuera, Más. 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 Gracias por ver el video.